Música Bienvenidos a todos los que nos están viendo en esta clase dominical de la Iglesia Infantil OREP Nos da mucho gusto recibirles nuevamente aquí y vamos a orar para poner nuestra clase en manos de Dios Dios te damos muchas gracias porque tú eres muy bueno, gracias por este domingo que nos permites nuevamente compartir tu palabra con los niños Te pedimos que sea clara que todo lo que nosotros hablemos y enseñemos quede en el corazón de los niños, en su mente Que cada vez que ellos estén en alguna situación difícil recuerden que tú estás allí y que así como estuviste con estas personas, estos personajes En la antigüedad, en la Biblia, así estás ahora con todos nosotros tus hijos Te damos muchas gracias por todo ello, en el nombre de Jesús, Amén Vamos a comenzar Amigos, qué gusto saludarlos Yo soy Rubén y estoy feliz de que podamos alabar a Dios a través de las canciones Les invito a que comencemos este hermoso día cantando juntos a nuestro Dios ¡Comencemos! Mi Dios es tan grande, tan fuerte y poderoso, no hay nada que no pueda ser Mi Dios es tan grande, tan fuerte y poderoso, no hay nada que no pueda ser Cuán grande es su amor, y sé que me ama, pues él dio su vida por mí Cuán grande es su amor, y sé que me ama, pues él dio su vida por mí Mi Dios es tan grande, tan fuerte y poderoso, no hay nada que no pueda ser Mi Dios es tan grande, tan fuerte y poderoso, no hay nada que no pueda ser Los montes son de, los ríos son de, los altos son suyos también Mi Dios es tan grande, tan fuerte y poderoso, no hay nada que no pueda ser Hola, mi nombre es Hilari ¿Te has dado cuenta que Dios tiene un plan para nuestra vida y que cada cosa que nos pasa es por un propósito? Disfruta de la vida que Dios te da Te invito a que cantemos La vida es tan bonita Cuando abro mi ventana, veo tantas cosas bellas Una familia se hace un selfie Orando a Dios, un joven agradecer Y sé que cuando estoy sufriendo Mi dolor Dios se está viendo Él me puede ayudar Hay siempre una razón para amar La vida es tan bonita Hay un plan para mi vida Estoy aquí para amar Para reír y cantar La vida es tan bonita La vida es tan bonita Hay un plan para mi vida Estoy aquí para amar Para reír y cantar La vida es tan bonita Hay un plan para mi vida Mi vida es un viaje Mi vida es un viaje hasta el cielo Estoy feliz Me encontraré con mi Dios La vida es tan bonita Una mujer del lunar quince Nos cuenta la historia de un hombre ciego Al que Jesús sanó y pudo ver Esta alabanza nos recuerda a eso A que cuando creemos en Jesús Como nuestro único y verdadero salvador Podemos ver de verdad Así que acompáñenos a cantar Esta hermosa alabanza Alabémosle a Dios Para ser un campeón Debo ser Alguien que tiene fe En el rey Y Jesús mi Señor En su gloria y poder En sus muestras de amor Y en cada amanecer Fe Es lo que yo quiero hoy tener Es saber que debo de ser Con la fe en mi Dios Oh, 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 oh Fe Es creer que Dios puede vencer Es saber que puedo yo crecer En mi fe en mi fe O está en Dios Oh, 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 oh Fe Es lo que yo quiero hoy tener Es saber que debo obedecer Por la fe en mi fe en mi Dios Oh, 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 oh Fe Es creer que Dios puede vencer Es saber que puedo yo crecer En mi fe Huesca en mi fe O está en Dios Oh, 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 oh Fe Es momento de que vayamos a las enseñanzas del día Así que vayan todos por sus Biblias Y cantemos juntos Esta es mi Biblia Esta es mi Biblia Es la palabra de Dios La que me guía Me anima Y enseña Esta es mi Biblia Y la voy a escuchar De día y noche Yo medito en ella Y sé muy bien Que Dios me va a transformar Pues sus palabras Son de amor que consuela Esta es mi Biblia Y la voy a escuchar De día y noche Yo medito en ella Esta es mi Biblia Es la palabra de Dios La que me guía Ella me anima Y enseña Hoy Buenos días chicos Pues estoy muy contenta Porque hoy concluimos nuestra lección Pero en esta lección Hemos aprendido tres textos De los cuales Hoy los vamos a recordar Para esto Voy a ponerme El gorro mágico Este gorro mágico Nos va a ayudar A recordar Los textos Que hemos aprendido Y por repetir Nuestros textos Nos vamos a ganar Una corona ¿A quién les gustan Las coronas? A todos ¿Verdad? Algunos más Otros en menos cantidad Pero a todos Nos gustan Las coronas Vamos a repetir Nuestro primer texto Recordando Que estos tres Textos Que tenemos Están aquí En la Biblia El primero Se encuentra En el Antiguo Testamento Que es Jeremías Vamos a repetirlo chicos Y dice así Porque yo sé Los pensamientos Que tengo Acerca de vosotros Dice el Jehová Pensamientos de paz Y no de mal Para darlos El fin Que esperáis Jeremías 29.11 Muy bien chicos El segundo Se encuentra En Josué 1.9 También Está En el Antiguo Testamento Y dice así Mira que te mande Que te esfuerces Y seas valiente No temas Ni desvalles Porque Jehová Tu Dios Estará contigo En donde quiera Que vayas Josué 1.9 Y el último texto Es Efecios 1.7a Y dice así En quien tenemos Redección Por su sangre El perdón De pecados Efecios 1.7a Muy bien chicos Pues nuevamente Lo vamos a repetir Para que nuestra Corona La vayamos poniendo De este lado Empezamos Con nuestro versículo Que es Jeremías 29.11 Porque yo sé Los pensamientos Que tengo Acerca de vosotros Dice Jehová Pensamiento De paz Y no de mal Para darlos El fin Que esperáis Jeremías 29.11 Muy bien Nuestro gorro mágico Nos observa Una corona Por haber repetido Muy bien Nuestro texto Vamos con el segundo Que se encuentra En Josué 1.9a Mira que te mando Y que te esfuerces Y seas valiente No temas Ni desmayes Porque Jehová Tu Dios Estará contigo Donde quiera Que vayas Josué 1.9a Muy bien Nos ganamos Otra coronita Nuestro gorro mágico Nos da Otra corona Por haberlo repetido Bien Nos vamos Con el último texto Que se encuentra En Efesios 1.7a En quien tenemos Redención Por su sangre Es perdón De pecado Efesios 1.7a Muy bien Chicos Pues nuestro gorro Mágico Nos dio Tres coronas Y yo creo Que esto Nos está haciendo Muy feliz Porque aparte Que aprendimos Todos nuestros textos Ganamos Tres coronas Y pues con esto Concluimos Nuestros textos A memorizar Recuerden Que son tres El primero es Jeremías 29.11 Josué 1.9 Y Efesios 1.7a Muy bien Chicos Hola pequeños Dios les bendiga Bienvenidos A la clase Bíblica Del día de hoy Gracias a Dios Que estamos reunidos Gracias a Dios Que están ustedes Ahí en casita Conectados Hasta donde se encuentren Hasta el estado De la república mexicana O si están Aquí en la ciudad De México Bienvenidos Sean todos A esta clase De la iglesia infantil Y bueno pequeños Pues que les parece Si oramos Para comenzar Hoy tenemos Una clase Muy importante Porque Saben una cosa Vamos a estar viendo A repasar Todo lo que hemos estado Viendo Durante todo Todo el mes De septiembre Y lo que llamamos De octubre Entonces Pues Que les parece Si para no tardarnos Más Vamos a orar Cierren sus ojos Pequeños Recuerden que Orar Es platicar Con Dios Y debemos De hacerlo De manera Reverente De manera Con respeto Hacia Dios Entonces Cerramos nuestros ojos Inclinamos Nuestro rostro Y vamos a orar Gracias Señor Te damos muchas gracias Porque nos tienes aquí Reunidos Señor A través de este medio Para alabarte Señor Para aprender de tu palabra Y te pedimos Señor Mucho Que tú por favor Nos permitas estar bien atentos Señor Que seas tú el que nos enseña a todos Ahí en casita Y aquí también a mí Señor Gracias porque tú eres El mejor maestro Y sabemos que tú estás en medio de nosotros Para guiarnos Para enseñarnos Y hacernos entender tu voluntad Bendice a todos estos pequeños Que están aquí conectados Y si hay adultos También bendíceles mucho Señor Y que pues Podamos asimilar tu palabra Señor Y ponerla en práctica En el nombre de Cristo Jesús Amén Amén Bueno Pues vamos a comenzar Les voy a compartir la pantalla Pequeños Para que podamos ver Ajá Muy bien ¿Alguien se acuerda Pequeñitos? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo fue que el pecado Aquello que daña tanto al hombre Pues entró en el hombre ¿Verdad? Bueno pues ahí con esa imagen Que les estoy poniendo en la pantalla Deben recordar ¿Verdad? Pequeños Que pues Pues una vez que Adán y Eva Desobedecieron al Señor ¿Verdad? Fueron expulsados del huerto Del Edén Y entonces Pues hubo una separación Entre Dios Y el hombre ¿Verdad? Pecado es todo aquello Malo que hacemos Que no le agrada a Dios Que ofende a Dios ¿Verdad? Todas aquellas cosas Las mentiras Todas aquellas cosas malas Que le desagradan a Dios ¿Y por qué le desagradan a Dios? Bueno pues porque Nos hace daño a nosotros Los seres humanos El pecado va deformando Nuestra mente Nuestro corazón Totalmente nuestra vida Así es que Pues eso pasó Con Adán y Eva Fueron totalmente Separados de Dios Porque al Señor No le gusta el pecado No le gusta Él aborrece el pecado Nos ama mucho Pero aborrece el pecado ¿Verdad? Y recuerdan que pues El Señor No se quedó Con los brazos cruzados Y dijo Ay pues ya Desobedecieron Pues ya ni modo Así se quedan ¿Verdad? Ahora para que se les quite No ¿Verdad? El Señor es Dios es un Dios de amor Dios es el Dios nos ama Eternamente ¿Verdad? ¿Se acuerdan que cantamos Una canción que dice El amor de Dios Es maravilloso Grande es el amor de Dios Tan alto Que no puedo estar Arriba de Él Profundo Que no puedo estar Abajo de Él Tan ancho Que no puedo salir Fuera de Él El amor de Dios Es grande Pero ¿Saben una cosa? Él proveyó Una solución Para el pecado Para que no Estuviéramos más Separados de Él Porque miren Desde que Adán y Eva Pecaron Pues todos nosotros Todos los que nacimos Después de ellos También somos pecadores La Biblia lo dice Por cuanto todos pecaron Estamos Fuera De la gloria De Dios Así lo dice la Biblia En Romanos 3 23 al 24 Por cuanto todos pecaron Y están destituidos O sea Fuera De la gloria De Dios Siendo justificados Gratuitamente Por su gracia Mediante la redención Que es en Cristo Jesús Eso dice ahí en la Biblia Entonces Pues es la verdad Todos Todos somos pecadores ¿Verdad? Entonces Eso como dijimos Va deformando nuestro corazoncito Va deformando nuestra vida ¿Verdad? Y por eso el Señor Quiere rescatarnos ¿Y qué creen? Él ideó un plan perfecto Un plan perfecto Para rescatarnos Para redimirnos Dice aquí esta parte de la Biblia Redención Significa Que algo que ya estaba Ya perdido Yo voy Y lo compro Para recuperarlo Para rescatarlo Para que sea otra vez mío Entonces Dios Hizo ese plan de redención ¿Cómo fue? Pues a través de su Hijo Jesús Enviando a su Hijo Jesús Como nuestro Redentor Para que volviera a ganarnos Para él Y poder vivir una vida con él Para siempre ¿Verdad? Pero ¿Cómo sucedió esto? Pues ¿Qué creen? A lo largo de las semanas pasadas Estuvimos viendo La historia De un jovencito ¿Verdad? De un jovencito La historia de De José La historia de José Pero vamos a repasar Quienes fueron los antepasados de José ¿Se acuerdan? Por principio de cuentas Miren ¿A quién se parece? Quien está en la pantalla ¡A Abram! Sí Dios llamó a Abram Para que Para que Por medio de él Viniera El Salvador Del mundo ¿Verdad? Por medio de su familia De su genealogía Vamos a ver Vamos a analizar todo esto Y lo hemos estado viendo En las clases pasadas Bueno pues Abram Dice la Biblia Que no podía tener bebés ¿Verdad? Este No podía tener bebés Y Dios le prometió Aún él ya siendo viejito Muy 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 grande de edad Le dijo Tú vas a ser padre de muchos Vas a ser padre de muchos Incluso le cambió el nombre De Abram A Abraham ¿Verdad? Y le prometió tener un bebé Y Dios se lo cumplió En su edad avanzada Junto con su esposa Sara Le dio un bebé Y ese bebé Se llamaba Isaac Se llamó Isaac Era su bebé Imagínense cuánto amaba A este bebé Que Dios les dio En su edad avanzada ¿Verdad? Y bueno Isaac creció ¿Verdad? Isaac creció Y pues se enamoró ¿Verdad? Ya era hora De que se casara Y dice la Biblia Que Abram Le buscó una esposa A Isaac Y su esposa Se llamaba Rebeca ¿Verdad? Rebeca Y entonces Isaac era muy feliz Con su esposa Rebeca ¿Verdad? Y después Pues que creen Comenzaron los problemitas Porque resulta ser Que Isaac y Rebeca Tuvieron Dos bebés Dos bebés Estos niños Uno se llamaba Jacob Y otro se llamaba Esaú ¿Verdad? Y pues comenzaron los problemas Porque fíjense que Pues tenían diferencia Entre ellos ¿Verdad? Incluso uno se dedicaba A una cosa Y el otro se dedicaba A otra cosa Uno se dedicaba A la cacería Y el otro se dedicaba A la agricultura Y bueno Si ustedes leen la Biblia Resulta que había Diferencias entre ellos ¿Verdad? Y hubo muchos problemas En su familia Sin embargo Dios Nunca pequeños Nunca se olvidó De la promesa Que Dios le hizo A Abraham ¿Verdad? Y de la promesa Que hizo Desde que Adán y Eva Fueron expulsados ¿Verdad? Del huerto del Edén Dios no se olvidó Dios dijo Que quería mandarnos A un Redentor Aquel que nos rescatara ¿Verdad? ¿Se acuerdan lo que significa Redimir? Aquel que nos rescatara Que comprara Nuestra salvación Para que nosotros No sufriéramos El castigo Del pecado Y bueno Pues a pesar De todos estos problemas Que había en la familia De Jacob y de Saúl Pues que creen Dios no se había olvidado De su promesa Y bueno Pues entonces Dios bendijo A uno de ellos A Jacob ¿Verdad? Dios bendijo A Jacob Y le dio Una familia Muy grande ¿Verdad? Jacob Resulta ser Que se enamoró De una mujer Llamada Raquel ¿Verdad? Y entonces Fue a pedir La mano de Raquel Porque quería Que fuera su esposa Y entonces Labán Que era el papá De Raquel Le dijo Pues sí Pero tienes que trabajar Por ella ¿Verdad? Y trabajó Siete años Siete años Trabajó Con Labán Cuidando sus ovejas Y trabajó Duro ¿Verdad? Porque amaba a Raquel La Biblia dice Que amaba a Raquel Pero ahí viene Otro problema Otro problema Que tú pudieras decir Ay Ya ahí Terminó el plan de Dios Para rescatarnos Para redimirnos Porque pues sí Si el salvador del mundo Iba a venir por medio De toda esta familia Pues resulta ser Que no No se va a cumplir Porque ya empezaron Los problemas Ahí les va Yo creo que ustedes Lo recuerdan Porque son bien inteligentes Resulta ser De que cuando Se cumplieron Los siete años De que terminó De que terminó Este De trabajar Por Raquel Resulta ser De que cuando Ya se la presenten En la boda No era Raquel Era su hermana Lea Y entonces Isaac dijo Perdón Jacob dijo Ay Le dio tristeza Pero bueno La recibió Como su esposa Pero entonces Él le dijo A Labán Es que yo Trabajé por Por Raquel Yo trabajé por Raquel Ah bueno Pues si quieres A Raquel Perdón Si quieres a Raquel Tienes que trabajar Otros siete años Total que Trabajó Jacob Catorce años Para poder tener Como esposa A Raquel Y la amaba La amaba Amaba a sus dos esposas A Lea y a Raquel Pero a Raquel Le tenía un especial cariño Pero resulta Un especial cariño Y amor Y cuidados Pero resulta ser Que saben una cosa Pues Raquel No podía tener bebés En cambio En cambio Lea Tuvo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Muchos hijos Lea le dio muchos hijos A Jacob Pero Raquel Pues estaba triste Porque decía ¿Cómo es posible Que ella pueda tener Tantos y yo Ninguno? Pero saben una cosa Otra vez les digo Dios no se olvidó De su promesa Esa familia Tenía que continuar Con la promesa De que por medio De esa familia Tendría que venir El Salvador del mundo Nuestro Redentor ¿Se acuerdan? Que dijimos hace ratito Todos somos pecadores Y todos necesitamos Un Redentor Entonces Esa promesa De Dios No se le olvidó No dijo Ah ya Se me chispoteó ahí Y me equivoqué Ya Ya Hasta ahí quedó Mi plan No No El Señor Tenía todo planeado Perfectamente Y entonces Pues resulta ser De que Dios Le dio A Raquel Dos hijos Dos hijos José Y Benjamín ¿Verdad? Y entonces Pues Jacob Amaba a sus doce hijos Pero tenía muy especial Amor hacia José Y Benjamín Porque eran los Los hijos de Raquel ¿Verdad? Y bueno Pues resulta ser que Jacob con sus hijos Pues anduvieron Por muchas tierras ¿Verdad? Y resulta que Amaba mucho A José Amaba mucho A José José era Era muy 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 querido José era muy querido Por su papá Hasta Fíjense que Le tejió Le confeccionó Una túnica De muchos colores Y en aquel entonces Pues no había telas Como haya ahora Pero Jacob se esforzó Mucho Por conseguir Esta túnica Para su hijo José Y entonces Y entonces José Pues dándose De vueltas Como Como ustedes Cuando estrenan Alguna ropa Ay Qué bonito Vestido Qué bonito Traje Mi papá Me compró Mi mamá Me compró Mi mamá Me hizo Pues así Así José Y sus hermanos Ay Decían Ay Pero ¿Por qué Lo quiere Tanto? ¿Por qué Le hizo Esa túnica A él? Que tiene De especial José Ya sabrán ¿No? Y entonces Pues dice La palabra De Dios Que Jacob Pues tenía Mucho cuidado De José Y de Benjamín Que era el más Chiquito ¿No? Hasta este momento Pequeños Podemos decir Cuántos problemas En esa familia Pero ¿Saben una cosa? Cuando Vemos Que la situación Está muy difícil En nuestra vida Así como En la familia De José Que sus hermanos Le tenían envidia Y deseaban Para él Cosas malas Cuando eso Nos pasa A nosotros Debemos recordar Que alguien Tiene bajo control Nuestra vida Y ese es Dios Ese es Dios Porque Dios Es soberano Él sabe Lo que hace Soberano La palabra Soberano Significa que Él reina Sobre todo Y que Él Tiene control De todo Preciosos Entonces Así como Un barquito Necesita Un timón Como vemos En esa imagen Como un barquito Necesita un timón Y un capitán Para poder navegar En el mar Pues así Nuestra vida Cuando hay problemas Cuando hay tormentas Dificultades Así como un barquito Puede andar navegando En medio de las tormentas Pero si hay un capitán Pero si hay un capitán Y un timón ¿Verdad? El capitán Sabe Cómo maniobrar En medio De esas tormentas Pues ¿Qué creen? Dios tiene control De nuestra vida Aún en medio De dificultades Preciosas Aún Si Él promete algo Él lo cumple Recuerden Recuerdan Que en esta clase Aprendimos Que Dios Cumple Sus promesas Entonces Pequeños Pues cuando nosotros Veamos así Que la situación Está difícil Que hay problemas En casita Que nuestros papitos Están tristes Por alguna situación Pues Dejémoslo todo En manos de Aquel Que es soberano Que sabe lo que hace Que tiene todo el poder Y que Él Toma las mejores decisiones Para nuestra vida ¿Qué nos queda hacer? Orar ¿Verdad? Acercarnos a Él Muy bien Recuerden Dios tiene el control Así como Un Un este Un conductor Tiene el control De su automóvil Maniobrando su volante Así Dios Tiene el control De nuestra vida Y tenía el control De esa familia De la familia De José ¿Verdad? Dios prometió Que por medio De esa familia De la familia De Abraham De Isaac De Jacob Vendría el salvador Del mundo Entonces Nadie se preocupaba José no se preocupaba Porque Dios Él sabía que Dios Tenía el control De todo E incluso ¿Saben qué? Nos recordaron La hermanita Que nos enseña Los versículos bíblicos Nos enseñó este texto Que es muy hermoso Pequeños Que dice Dios Él dice Mismo Dios dice Porque yo sé Los pensamientos Que tengo Acerca de ustedes Dice Dios Fíjense No dice otra persona Dice Dios mismo El que es todopoderoso Y que todo lo puede hacer Pensamientos de paz Y no de mal Para darles el fin Que esperan El fin de la familia De José Pues era que por medio De toda esa familia Viniera el salvador Del mundo Viniera Jesús Para redimirnos Y Él sabía Todo lo tenía Bajo control Sus pensamientos Eran de bien Para la familia De Abraham De Isaac De Jacob De José ¿Verdad? Entonces Pequeños Pues recordemos Este texto Que nos aprendimos Ese día Porque yo sé Los pensamientos Que tengo Acerca de ustedes Dice Jehová Pensamientos de paz Y no de mal Para darles el fin Que esperan Eso dice la Biblia En Jeremías 29.11 Muy bien Y bueno Resulta ser que Ay pues ya les digo ¿No? Las envidias Entre los hermanos Continuaban ¿Verdad? Ahí está El atoso de Benjamín El pequeñito Viendo a José Como su papá Lo vestía Con la túnica Que le confeccionó ¿Verdad? Y sus hermanos Y así bien enojados Pero resulta ser Que pues José Y Benjamín Se quedaban en casita Mientras Jacob Mandaba a todos Sus demás hijos A cuidar sus ovejas Y entonces La Biblia dice La Biblia dice Que pues los mayores Se dedicaban A cuidar las ovejas De su papá Pero ¿Qué creen? José tenía sueños José tenía Algunos sueños Especiales ¿Verdad? Y vimos Que José soñó En una ocasión Que el sol La luna Y las estrellas Y estrellas El sol La luna Y diez estrellas Se inclinaban Ante él Y once estrellas Perdón Se inclinaban Ante él Y también vimos Que también una vez Soñó Que había Manojos ¿Verdad? De hierba Y los manojos Todos los que estaban Que nosotros Cosas Él es omniscientes Sabe todas las cosas Él es omnipotente Todopoderoso Así que Nada se le salió De su De nadie Nada se le salió De control ¿Sale? Entonces La sangre La sangre De un corderito Pues La ensuciaron Para hacer creerle A su papá Que José Había sido devorado Por una bestia Y pues Dijeron Pues ¿Qué vamos a hacer? ¿Se acuerdan Que uno de sus hermanos Dijo No, no No lo matemos No lo matemos Y entonces ¿Qué creen? Decidieron Venderlo A unos mercaderes Que iban pasando Por ahí A unos negociantes Que iban hacia Egipto Y decidieron Venderlo a él ¿Verdad? Lo vendieron Y cuando Y José se fue Se fue como esclavo Con esos mercaderes Se lo vendieron Y cuando Llegaron Aquellos Sus hermanos Con Con Jacob Le presentaron La túnica Toda rasgada Y dice la Biblia Que José Lloró Perdón Jacob lloró Y estuvo De luto Muchos días Nadie lo consolaba Por su hijo José ¿Verdad? Pensó que había muerto Como ellos Pues le mintieron Pero Sigo diciendo Lo que dice la Biblia No se le salió Nada De control A Dios José sabía Que Dios Tenía todo Bajo control Aunque iba Tal vez triste Lo pues Miren Ahí vemos Como va Sufriendo ¿Verdad? Porque lo llevan Aquellos hombres Lo llevan como esclavo A Egipto Pero él En su mente Y corazón Sabía No importa Lo que pase Dios Todo tiene Bajo control Él es soberano Y pues Se lo llevaron Como esclavo Pequeños Hacia Egipto ¿Verdad? Y resulta ser Que lo fueron A dejar Lo vendieron A un hombre Importante Que trabajaba Con el rey Llamado Potifar Él tenía Su esposa Potifar Tenía su esposa Y pues José servía A Potifar Y a su esposa Y un día Que Potifar Se fue de viaje Su esposa Ahí se quedó Y esta Esta mujer Pues con malas Intenciones Se acuerdan Que se enamoró De José Y quería hacer Cosas Cosas indebidas Con José Pero José Nunca se le olvidó Que era Hijo de Dios José sabía En todo momento Que él era Hijo de Dios Y dijo No yo no puedo Hacer cosas Eso que Esta mujer Me propone Y que creen Que se fue Hasta la mujer Se quedó Con sus vestidos De José Y él se escapó Pues que creen Que cuando llegó Potifar De viaje Su esposa Acusó a José De que quería Abusar de ella Y pues resulta Que no era verdad Pero Potifar Envió A José A la cárcel ¿Se acuerdan? Y ahí en la cárcel Imagínense Pequeños Imagínate tú En una cárcel Así como de aquel entonces Una cueva oscura ¿Verdad? Y no te alimentan No lo alimentaban Como debía de ser Pero aún así En esa oscuridad En esa soledad Que él tenía En la cárcel Él sabía Él seguía diciendo Dios dice Que tiene un plan Para mí Y él recordaba Las historias bíblicas Que su papá Le contaba Las historias Del pueblo de Dios Y él sabía Que Dios Nunca había dejado A su pueblo Y que a él Tampoco lo dejaría En todo momento Estaría con él Y bueno Pues así Así estuvo en la cárcel Pero ¿Qué creen? Se portaba muy bien Se portaba bien José a pesar de estar En la cárcel Nunca dijo Por culpa de mis hermanos Ay como los detesto Ay como... No Él siempre platicaba Con Dios ¿Y qué creen? Ayó gracia Le cayó muy bien Al encargado De la cárcel Le cayó muy bien Y lo dejó Como encargado De los presos Y entonces Estando ahí En la cárcel Como encargado De los presos Pues Dios Le seguía recordando Su plan Y él sabía Un texto Que nos aprendimos También nosotros Él sabía Tal vez no lo sabía Igualitito Como nosotros No lo sabemos hoy Porque lo podemos ver En la Biblia Pero estas palabras Las sabía perfectamente José Que se encuentran Ahí en el libro De José Capítulo 1 Versículo 9 Que dice Mira que te mando Que te esfuerces Y seas muy valiente No temas Ni desmayes Porque Jehová Tu Dios Estará contigo Donde quiera que vayas Entonces Ese donde quiera que vayas Incluía la cárcel Donde estaba José Esa promesa Pequeños También es para ti Y para mí Para todos los que creemos Y confiamos en él Para todos los que hemos aceptado Que Jesús es nuestro Redentor Nuestro Salvador Y le hemos aceptado Con nuestro corazón Pero el Señor Quiere que nos sigamos Esforzando ¿Verdad? A pesar de la situación Que estaba viviendo Este José Pues Dios le decía Esfuérzate Sé valiente No temas No desmayes Desmayar significa Desfallecer Caerse Darse por rendido Y Dios le decía No te des por rendido Yo estoy contigo A donde quiera que vayas ¿Verdad? Entonces esa promesa Es para ti Y para mí Bueno pequeños Pues entonces Resulta ser Que ahí en la cárcel Conoció a los hombres Que habían trabajado Con el Rey A un copero Y a un panadero Estos hombres Estuvieron un sueño Y se inquietaron Muchos Querían saber Lo que significaba Ese sueño Y José Como tenía La sabiduría De Dios Y Dios vivía En su corazón Que creen Logró Interpretar Los sueños De estos dos hombres Recuerdan que El copero Soñó Que había Tres racimos De uvas Y que pues Las exprimían Una copa Y daba de beber Esa copa Al faraón Pues que creen Eso se cumplió Recuerdan que El copero Salió de la cárcel Pero José le había encargado Salió de la cárcel Y fue restituido En su En su En su En su trabajo Que era ser copero Y salió de la cárcel ¿Verdad? Y José le encargó Y le dijo Habla bien Demiante el faraón Para que pueda salir De aquí de la cárcel Al copero Se le olvidó Y después de dos años Que todavía Estuvo este José en la cárcel Porque al copero Se le olvidó Entonces resulta Que el faraón Tuvo un sueño Y lo inquietó Tanto este sueño Que mandó Traer a sabios Para que Sabios de ahí De su reino Para que le interpretaran Ese sueño Para que le dijeran Que era lo que había soñado Y entonces El copero Pues se acordó Hasta ese entonces Se acordó Y dijo Ay Qué bárbaro Hoy se me había olvidado Qué cree rey faraón Que hay un muchacho En la cárcel Que a mí me interpretó Un sueño Y ese sueño Que yo Que me interpretó Se convirtió en realidad Por eso estoy aquí Con nosotros Pues tráelo Tráiganlo Entonces fueron Que le cambiaron Sus ropas A José Lo bañaron Y lo trajeron Delante de faraón Y faraón Estuvo muy feliz De saber Porque estaba Muy inquieto Y muy triste De saber ese sueño Faraón había soñado Recuerdan Había soñado Que junto al río Del río Salían siete vacas Gordas Y siete vacas Flacas Y las vacas Flacas Se comían A las vacas Gordas Y ningún sabio De ahí del reino Sabía qué significaba esto Pero José Sí supo Porque tenía La sabiduría de Dios Y le dijo Y le dijo Al faraón Le dijo Pues resulta ser Que van a venir Siete años De abundancia De alimento En tu reino Pero Después van a venir Siete años De escasez De falta de alimento De hambre En todo el mundo Entonces Eso significan Tus sueños Porque también También este Pues faraón Estuvo muy atento A la interpretación Del sueño De José Y entonces ¿Qué creen? José dijo Perdón El faraón Le dijo a José ¿Y tú qué me recomiendas Que haga? ¿Qué me recomiendas Que haga? A ver Tú que Pues tu Dios Te revela los sueños Y tu Dios Te da sabiduría ¿Qué me recomiendas Que haga? Y entonces José le dijo Ah pues que ponga Un hombre sabio Que administre El alimento Durante los primeros Siete años Y de abundancia Para que haya de comida En los siete años De hambre Y de escasez De alimento Y dijo Ah pues ya sé A quién ponen Y a quién creen Que puso A José Exactamente Y Dios Le dio sabiduría A José Para poder Administrar los alimentos Hizo bodegas Hizo bodegas Hizo almacenes Y en Egipto Nunca hizo falta Alimento Al contrario La gente De otros países Y de otros lugares Venían Cuando se cumplieron Los siete años De abundancia Comenzaron los siete años De hambre Y José Tenía tanto alimento Almacenado Que podía venderles A los que venían Acudían a Egipto Para comprar alimento Y que creen Resulta ser Que un día Vinieron unos muchachos Unos hombres De lejanas tierras Vinieron a comprar alimentos Y eran Nada menos Ni nada más Que ¿Quién? Los hermanos de José Sí, tienen razón Los hermanos de José Y José Los reconoció Ellos no sabían Que era José Pero José Sí los reconoció José ya había Ya hablaba Otro lenguaje Ahí en Egipto Y entonces Ellos pensaban Que Ellos también Pues decían Ah, ya viste Ese hombre Mira, qué sabio Cómo guardó Tanto alimento Cómo es que aquí Hay tanta abundancia El que administra Todo esto Debe ser muy sabio Pero ellos pensaban Que José No los escuchaba Y no los entendía Y sí los entendía Perfectamente ¿Verdad? Y entonces Pues sí les vendió alimento Ellos llevaban Para comprar alimento Jacob los había mandado El único que no iba Entre ellos Era Benjamín Y entonces Estando ahí Pues se acuerdan Que Que Sí les dio alimento Y Y regresaron A su casa Pero Pues uno de ellos Se quedó ahí Simeón Simeón se quedó ahí Con 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 En Egipto ¿Verdad? Y les dijo Que Que fueran Pero que trajeran A su hermano El menor Pero ¿Qué creen? Jacob Pues se acuerdan Que dijo No Mi hijo Benjamín No Ya perdí a José ¿Cómo voy a perder Ahora a Benjamín? Pero era necesario Para comprobarle A A José A Aquel Gobernador Tan sabio Que Faraón había puesto Que ellos No eran intrusos Que no eran ladrones ¿Verdad? Y entonces Pues este Este Jacob Este Jacob Accedió a mandar A Benjamín Pero una vez Estando allá Resulta ser Que les volvieron A Dar alimento Y cuando iban De camino De regreso A su casa Pues mandó José A que Vieran Los costales Del Alimento Que llevaban Y resulta ser Que la copa Del faraón Ahí estaba En la bolsa De Benjamín Y entonces Pues todo mundo Dijo Pues son rateros Son ladrones ¿Verdad? Y entonces ¿Qué creen? Pues imagínense ¿Qué iba a pasar? Si llegaban allá Con Jacob Y no llevaban A Benjamín No, iba a ser La tragedia Tremenda Para su papá Hasta uno De sus hermanos Judá Se ofreció Yo me quedo En lugar de Benjamín Si lo van a meter A la cárcel Por haber encontrado La copa Del faraón Ahí en su costal De alimentos Yo me quedo En lugar de él Pero entonces En eso Pues sucedió Algo hermoso Pequeño ¿Se acuerdan? ¿Qué problemas? ¿Verdad? O sea Platicar todo esto Fueron problemas Pero sucedió Algo hermoso José Perdonó A sus hermanos Lloró Dice la Biblia Que lloró mucho Y los perdonó Y mandó Traer a su papá Y se Y se Y se Descubrió Delante de ellos Y dijo Soy José Su hermano Aquel a quien Ustedes vendieron Como esclavo Para acá Para Egipto Entonces imagínense Que vergüenza Pero José No dijo Y ahora para que se les quite Todos se me van a la cárcel No, no dijo eso ¿Verdad? Dijo Los perdono ¿Dónde está mi papá? ¿Cómo está mi papá? ¿Está bien de salud? Abrazó a Ben Camilo Reconoció Mi hermanito El menor Y entonces pues Comió con ellos Y todo Y los perdonó ¿Saben una cosa? Pequeños Hablando de perdón Nosotros también Necesitamos siempre Perdón Perdón de pecados Porque como dijimos Hace un rato Todos pecamos Y por ese pecado Estamos fuera De la gloria de Dios Pero ¿Saben una cosa? Así como José Perdonó a sus hermanos Dios envió a su hijo Jesús A perdonarnos a nosotros Lo envió Porque tanto nos ama Que dijo Alguien tiene que pagar Por el pecado De toda esta humanidad Y envió a su único hijo A Jesús A morir en una cruz ¿Se acuerdan? Nació como un bebé Como nosotros nacimos Y creció Y cumplió un ministerio Aquí en la tierra Y Dios le encomendó Morir por nuestros pecados Y Jesús En humildad Y en obediencia al Padre Cumplió esa misión Y murió por nuestros pecados Y ahora cada vez Que hacemos algo malo Podemos Podemos Pequeños Ir ante Ante Dios Orar Y decirle En el nombre de tu hijo Jesús Quien perdonó mis pecados Quien pagó por mis pecados Puedo acercarme a ti Y podemos platicar con él libremente Es más Ahorita Jesús está Dice la Biblia A la derecha del Padre A la derecha de Dios Y cuando Dios ve Que cuando el Padre ve Que nosotros hicimos algo malo Dice Dice Ay ya Berenice volvió a hacerlo mal Ay esa Berenice Ay ya ya Pero entonces Jesús Dice la Biblia Que es nuestro abogado Para con el Padre Y le dice Dale otra oportunidad Por favor Dale otra oportunidad Porque yo morí por sus pecados Yo pagué por sus pecados Y entonces el Padre dice Es verdad Tú moriste por sus pecados Y entonces ahora tenemos otra vez Entrada al reino de los cielos Tenemos comunicación con Dios Por eso Que ejemplo de perdón dio También José ¿Verdad? Y entonces pues ya vino su papá Imagínense el encuentro Que feliz Dice la Biblia Después de 22 años Se volvió a encontrar Jacob ya Ya Sabía que su hijo había muerto Pero miren No lo encontró Lo abrazó Imagínense Lo ha de haber llenado de besos Y de abrazos ¿Verdad? Y qué felicidad Conoció a sus hijos De José Porque José ya se había casado Ahí en Egipto Y bueno ya era muy viejito De edad Jacob ¿Verdad? Pero ¿Saben una cosa? Otra vez vuelvo A la frase que hace ratito Les dije Dios Tiene el control de todo Todas estas situaciones Dios las permitió Cuando Dios pequeños Permite que pases Por una situación difícil No es porque te quiera castigar O quiera darte el pago De tu pecado No Preciosos Cuando Dios nos permite pasar Por eso Es porque nos quiere Enseñar algo Algo Y en esta En medio de todas estas situaciones Que vivió José Dios le enseñó eso Que Dios es soberano Que Dios Es el que perdona Y fíjense Esa vez nos aprendimos Este texto Que se encuentra en Efesios 1.7 La primera parte Que dice En quien tenemos redención Por su sangre El perdón De nuestros pecados Jesús ¿Verdad? Este texto habla de Jesús De nadie más Porque solamente Él pudo venir A rescatarnos De nuestro pecado Derramando toda su sangre ¿Verdad? Entonces nos aprendimos Tres textos A lo largo de estas clases Lo que dice su palabra Es que Sus planes Son de bien Para nosotros Que nos esforcemos Y que no tengamos miedo Porque Él está con nosotros Todos los días Y que en Él Tenemos perdón De nuestros pecados ¡Wow! ¡Qué hermosas enseñanzas! Nos da Y hay muchas más enseñanzas Preciosas Si ustedes le dicen A papito o mamita Que les lean La historia de José Seguramente pues Se van a sorprender Con tanta enseñanza Preciosas Bueno, pues entonces Recordemos lo que hemos aprendido En estas clases bíblicas Dios es bueno Es soberano Dios es amor Dios es eterno Dios sabe todas las cosas Eso significa que es omnisciente Y Dios está en todas partes Es omnipresente Por eso dice No temas Ni desmayes Porque Jehová Tu Dios estará contigo En donde quiera que fueres ¿Qué les parece pequeños? ¿No es digno de celebrar? ¿Sí? Es digno de celebrar Es una fiesta Que tenemos que hacer Es estar contentos Porque Él nos perdonó Porque ideó un plan perfecto Para enviar a nuestro Redentor Al que nos rescata Del pecado Y de la muerte ¿Verdad pequeños? Entonces pues Eso vimos a lo largo De estas clases Y pequeñitos Bueno, pues vamos a terminar Pero No nos vayamos De esta clase No nos desconectemos Sin que antes Oremos juntos Tú y yo Todos los que están ahí conectados Flor, Laurita Ami Sari Rubén Todos Todos los que estamos ahí conectados Oremos Y démosle gracias a Dios Porque Él es nuestro Redentor Por ese plan hermoso Que Dios diseñó Para salvarnos Y para enviar A su Hijo Jesús Recuerdan que Vimos que José Nació en una familia De promesas ¿Verdad? Todas las promesas De Dios Se cumplieron En esa familia A pesar de tanta dificultad Pero ¿Qué les parece Si oramos? Y le damos gracias A Dios Por ese plan Le damos gracias A Dios Por la fidelidad De Dios Porque está con nosotros Siempre y cumple Sus promesas Y le damos gracias A Dios Porque todo Él lo tiene Bajo control Nada se le escapa Pequeño Si tú crees en Cristo Todo tú Toda tu vida Está bajo el cuidado De Dios ¿Y qué te parece? A ver Si tú hoy Te conectas Por primera vez ¿Qué te parece Si oras Con nosotros Y le dices Yo quiero Que tú seas Mi salvador Creo en ti Con todo mi corazón Entra a vivir En mi corazón ¿Sí? Bueno Pues vamos a orar Pequeño Vamos a orar Y a decirle así A Jesús Señor Gracias te damos Por ese plan hermoso Precioso Para rescatarnos Tú bien pudiste Destruir a toda la humanidad Por el pecado Pero no lo hiciste así Decidiste enviar a tu hijo Jesús A morir por nuestros pecados Gracias Gracias Señor Y Señor Queremos vivir Agradándote a ti Como lo hizo José A pesar de las circunstancias Sabía que tú Eres soberano Y que su vida Estaba Bajo tu control Y tus cuidados Gracias Señor Permítenos honrarte Siempre Niños Que ser niños Y niñas Que defiendan Tu palabra Que defiendan Tu verdad Y que proclamen Siempre que tú Eres nuestro Redentor Y si algún pequeñito Ahorita te está Entregando su vida Señor Escucha su oración Por favor Entra a su corazoncito No permitas que se desconecte Vamos a ver Que si salen pequeños Mientras tanto Bueno Ahorita nos vemos En unos segunditos Hola pequeños Otra vez Aquí con ustedes Oigan pues vamos a hacer Una dinámica Pequeños Vamos a Celebrar Dice aquí en su pantalla Gran celebración ¿Por qué dirá eso? Pues porque estamos celebrando Varias cosas Una La principal Que Dios cumplió Su plan de salvación Y redención Para nosotros Terminamos una serie De clases Donde vimos la vida De José ¿Verdad? Donde vimos que A Dios nada Se le escapa De sus planes Entonces ¿Qué les parece? Si Si repasamos Por medio de unas preguntas Que tengo ahí Ahí escritas Si aprendimos A lo largo De todas estas clases ¿Sale? Muy bien Pues vamos a A comenzar Pequeños Seguramente Tú pusiste mucha atención Y seguramente Tú Vas a contestar De inmediato ¿Verdad? Y vamos a corroborar Aquí las respuestas Entonces Vamos a Poner a prueba Nuestra Capacidad Nuestra Inteligencia Y sabiduría Porque hemos Comprendido La palabra de Dios Muy bien Vamos a comenzar Entonces ¿Sale pequeños? Muy bien Viene la primera Pregunta Dice así Y dice así ¿Qué promesa Hizo Dios A Abraham? ¿Qué promesa Hizo Dios A Abraham Pequeños ¿Se acuerdan? Abraham Que no podía Tener bebés ¿Se acuerdan? Así es La respuesta Es que sería Padre de muchas naciones Y que por medio De él Serían benditas Todas las familias De la tierra Muy bien Pequeños ¿Sí se acordaron? Bala que sí ¿Sale? Dice ¿Por qué la relación Entre Dios Y el hombre Estaba rota? Estaba quebalantada ¿Por qué pequeños? ¿Qué fue lo que pasó? Ah pues sí Muy bien Algo muy importante Que aprendimos El pecado Por el pecado ¿Verdad? Porque el primer hombre Y la primera mujer Desobedecieron a Dios A Daniela Muy bien Pequeños La que sigue ¿Qué es un Redentor? ¿Alguien se acuerda Que es un Redentor? Bueno Alguien que redime Es alguien que compra Algo O a alguien A una persona Para liberarlo Para hacerlo libre Para dejarlo libre ¿Verdad? Y a ver ¿Viene otra pregunta En relación a eso? ¿Quién es nuestro Redentor? Jesús Es nuestro Redentor ¿Verdad? No hay nadie más Que nos hubiera podido Podido Liberar del pecado Nadie más Jesús compró Nuestra vida A precio de sangre Compró nuestra libertad A precio de sangre Muy bien ¿Qué hizo Jesús Para redimernos? Ah Ya les dije La respuesta hace ratito Murió en una cruz Y resucitó ¿Se acuerdan? Murió ahí En esa cruz Derramó toda su sangre Nos redimió Ahí en esa cruz ¿Verdad? Muy bien Pero resucitó No se quedó ahí En esa cruz Muy bien Pequeños La que sigue Vamos rápido Porque esta es cuestión de Que nos acordemos rápidamente De las respuestas correctas Dice ¿A cuál de todos sus hijos Amaba Jacob? Amaba más Jacob ¿A cuál? A Benjamín A Judá Enfraín ¿A quién? A José Muy bien ¿Y cómo le demostró? A ver ¿Cómo demostró que José Era especial para él? ¿Qué regalo especial le hizo? Así es Una túnica De colores Una túnica especial De colores Muy bien Pequeños Muy bien Vamos muy bien La que sigue ¿Qué debemos recordar Pequeños ustedes y yo? Pues que Jesús está con nosotros En todo el tiempo ¿No? Él no nos deja Tiene todo Bajo control ¿Verdad? No se baja No deja el timón Y se va del barco No deja el volante del carro ¿Verdad? Él todo lo tiene bajo su control Muy bien ¿A quién fue vendido José en Egipto? ¿Alguien se acuerda? Muy bien A Potifar Perfecto chicos Saben ustedes Muy bien Son muy inteligentes A Potifar Muy bien Oigan ¿Y qué pasó con José Después de que la esposa de Potifar Mintió sobre él? ¿Se acuerdan? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver Unos segundos Sí Potifar puso a José En la cárcel Uy qué barbaridad Pequeños Pero ya sabemos lo que pasó ¿Verdad? ¿Qué es el pecado? A ver Hay una pregunta Muy importante ¿Qué es el pecado? Cualquier cosa que decimos Pensamos O hacemos En contra de Dios ¿Verdad? Desobedecer a nuestros papis Es algo que hacemos En contra de Dios Decir mentiras Es algo que hacemos En contra de Dios Y eso es pecado Y el pecado No le gusta A Dios ¿Verdad? Oigan pequeños ¿Quiénes estaban en la prisión con José? ¿Alguien se acuerda? Sí Yo sé que sí Son muy inteligentes El copero Y el panadero De faraón Muy bien Los habían echado a la cárcel Algo hicieron ¿Verdad? Que los habían echado a la cárcel Y ahí estaba José Oigan pequeños ¿Y cuál era el significado Del sueño del copero? ¿Se acuerdan? Sí Así es El significado Del sueño del copero Cuando soñó Tres racimos De uvas Era que en tres días El copero Quedaría libre Regresaría a servir A faraón A su puesto ¿Verdad? Que tenía antes de ir a la cárcel Muy bien Ya casi acabamos con las preguntas Después de que José le dijo El significado de sus sueños ¿Qué hizo faraón con José? A ver ¿Quién se acuerda? Después de que José le dijo El significado de sus sueños ¿Qué hizo faraón con José? Así es Lo puso como gobernador de Egipto ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Que dijo Necesito un hombre sabio Para que administre los alimentos Durante los siete años de abundancia Y que no haga falta En los siete años de escasez Y lo puso Nadie había Nadie era mayor En el Ahí en Egipto Después del rey Más que José Muy bien ¿Quiénes fueron ¿Quiénes fueron a buscar alimento a Egipto Cuando fue el tiempo de hambre? A ver ¿Quiénes fueron? Entre toda la gente Pero alguien muy especial Alguien Fue ¿Quiénes eran? Sus hermanos ¿Verdad? Sus hermanos Habían pasado 22 años Sin ver a sus hermanos Y resulta que ahí aparecieron Sus hermanos de José No era casualidad Era plan de Dios ¿Qué significa que Dios es soberano? Pequeños ¿Alguien se acuerda? Para que lo tengan ya bien grabadito Y que Si por ahí les llega algún compañerito Le dices ¿Por qué me dices que Dios es soberano? Ah pues porque Él tiene toda autoridad Y completo control De todo Nada se le escapa de su control Ni de su sabiduría ¿Verdad? Nada se le escapa a Dios No se equivoca Muy bien ¿Qué dijo José A sus hermanos Que debían hacer Para probar Que no eran espías Cuando llegaron a Egipto? ¿Qué les dijo José Que tenían que hacer? Oh Y algo muy triste Para Jacob ¿Verdad? Llevar a su hermano Benjamín A Egipto Exactamente Iba a ser algo muy trágico Para Jacob ¿Y qué tienes que hacer tú Para tener vida eterna? A ver Esta pregunta No se nos debe de olvidar nunca Y la respuesta es muy sencilla ¿Verdad? No tienes que pagar dinero No tienes que Pues que Sufrir un castigo ¿Verdad? Severo Para tener vida eterna No tienes que pagar millones de dólares No tienes que hacer Cosas extras No Sencillo ¿Qué tienes que hacer? Creer en Jesús Muy bien Pequeños Oigan Y ya Ahora sí Ya casi acabamos Cuando José les dijo A sus hermanos ¿Quién era él? ¿Qué les recordó? Pequeños ¿Qué fue lo primero Que les recordó? Dios siempre ha estado Conmigo ¿Verdad? Que Dios siempre había estado Con él En las dificultades Que le habían pasado En todos esos años Después de que lo vendían Como esclavo Dios estuvo con él Muy bien Pequeños Oigan ¿Y quién es? ¿Quién es culpable de pecado? A ver ¿Cuántas personas? ¿Cuáles personas? ¿De qué país? ¿De qué ciudad? ¿Cuáles son culpables del pecado? Solamente No Todos somos culpables del pecado ¿Verdad? Porque cuando Adán y Eva Desobedecieron A partir de ahí Todos los seres humanos Que nacieron Somos pecadores Muy bien Pero ¿Quién es el salvador prometido Que Dios envió Por medio de la familia De Jacob? Para salvarnos Para redimirnos Para rescatarnos Para comprar nuestra libertad ¿Quién? ¿Quién es nuestro salvador y redentor? Jesús Muy bien Pequeños ¿Qué inteligentes son ustedes? Pues hemos terminado Pequeños Hemos terminado Esta serie de preguntas Si alguno de ustedes Quiere que les enviemos Estas preguntas Para que las estén repasando En sus casas Avísenos Pues hablen a la iglesia A sus papitos Escriban al correo De la iglesia infantil Y otra cosa Pequeños Mándenos videítos Mándenos videos Viendo sus clases Evidencias De que ustedes Están ahí conectados Una fotito Etcétera Ya saben Hablen a la iglesia Y pidan toda la información Que necesitan Para poder enviarnos Todas sus evidencias Pequeños Les amamos Y bueno Pues esperamos Que toda esta serie De clases Acerca de la vida De José Quede bien grabadita Y vayan Y compártanlo ¿Verdad? Porque así como nosotros Aprendemos Y compartimos Pues es necesario Que ustedes también Pequeños Desde ahorita Cumplan con ese ministerio De compartir La palabra de Dios Bueno pues entonces Se sacaron un 10 Excelente En sus En sus Respuestas Pequeños Que Dios les bendiga Y nos vemos La próxima Gracias a Dios Chicos Porque Pues hemos terminado Una nueva Una serie Más De la vida De José Y pudimos Aprender muchas Cosas De hoy De él Y día a día Pudimos Aprender Acerca de Dios Y bueno A ver Que nos espera La próxima semana Que Dios nos quiere dar Para que sigamos Aprendiendo Más de su palabra Pero bueno Agradezcamos a Dios Por este tiempo Que pudimos Aprender de José Y de su familia Y de los que le rodearon Pero sobre todo De Dios Como obró En la vida De esta familia Cumpliendo sus promesas Vamos a orar Para terminar Nuestra clase Y darle gracias A nuestro Dios Dios te damos gracias Por todo lo que Tú nos has dado A través de La vida de José Gracias porque Tú nos has hablado Nuestra vida Y ha sido De mucha bendición Para todos Estos pequeños Y también para nosotros Padre Te pedimos que lo sigas Bendiciendo Señor Y que el próximo Domingo Podemos seguir aprendiendo Más de tu palabra Agradecemos todo esto En el nombre de Jesús Amén Así que chicos Nos vemos La próxima semana Que Dios les bendiga Y dimos gracias A Dios Por todas sus enseñanzas Y pidámosle Que las podamos aplicar Durante la semana Terminemos este hermoso Domingo Cantándole a Dios Él es el Dios del amor Dios que nos da salvación Mi Dios es grande Mi Dios es grande Nadie es mi muerte Nadie me hace frente No está mi salva Dame su gracia Mi Dios Mi Dios Mi Dios es grande Mi Dios es fuerte Nadie es igual Nadie me hace frente Dios sal y salva Dame su gracia Mi Dios Mi Dios Mi Dios es grande Mi Dios Mi Dios es fuerte Nadie es igual Nadie me hace frente Dios sal y salva Dame su gracia Mi Dios Mi Dios Mi Dios es grande Mi Dios ¡Hola! Soy Caleb y los invito a cantar mi rey. Este canto habla de que Dios es el rey de todo. En Salmos 45, del 7 al 5, dice así. Dios se ha sentado en su trono entre gritos de alegría y toques de trompeta. Vamos a cantarle himnos a Dios, vamos a cantarle a nuestro rey. Cantemosle un himno hermoso, pues el rey no es toda la tierra. ¡Cantemos juntos en armonía! ¡Es el rey del universo, de la selva y de la mar! ¿Quién es el rey de la selva? ¿Quién es el rey de la mar? ¿Quién es el rey del universo? ¿Y quién es mi rey? ¿Su nombre es J-S-U-S-D? ¡Sí! ¡Sí, él es mi rey! ¡Él es el rey del universo, de la selva y de la mar!